Estamos grabando para las redes sociales, dice así, ¡vámonos! Hermano Cayo, la ley, es la justicia, ¡echen su grito! Hermano Cayo, la ley, es la justicia, ¡echen su grito! Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado, interceptaban llamadas Entraron pronto por mí, para ver si en las quedaba Pero se les durmió el gallo, me pelé la madrugada Era un afición de jardín, su misión era agarrarme Soy más astuto de un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van, yo ya vengo, también yo fui comandante Al ver que nadie llegó, dieron la orden para entrar Cuando ocuparon las puertas, la impedera les va atrás Rescoloqué unas granadas, de una forma especial Todo fue una confusión, por aquellas explosiones La casa encendida en llamas, parece de día en la noche Parece entonces que andaba, en Guajuat sin las señores No crean que es la primer vez, que me les pelo en su cara Me escape de San Quintín, de Górcora y otras aulas Los espero por las sierras, soy el gato de Chihuahua En Guadalajara, en el radio occidente Para hacer el saco, la saló su mariachi Un hombre de negro, se bajó de un carro Quería que a su casa, fueran a tocarle Con un buen tequila, y un buen mariachi Quiero que se alegren, hoy mis familiares Me sigue el domicilio, pegué con los datos El rico me sigue, pa' que no se pierda Estoy muy contento, de estar en mi patria Quiero que esta noche, se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mucho ahí te queda Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les digo, lo hizo el mariachi Salieron calientes, del hombre de negro Dijeron, estamos pelando un difunto Digan quien nos mata, o porque vinieron Si el alma tenemos, cubierta de luto En estos momentos, estamos sufriendo Un hombre de negro, de mira de recho Pero se miraba, estaba contento No podrían verlo, al mirar la caja Quien fue a contratarlos, había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba Y de uno por uno, se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes, ya no los dejaron Siguieron tocando, todita la noche Y con el mariachi, vuelon a enterrarlo 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 Y con el mariachi, vuelon a enterrarlo